de la representación parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, diputada presidenta, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, maestro Ricardo Suro Esteves, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, compañeras y compañeros diputados, invitados especiales, medios de comunicación, sean todos bienvenidos. El día de hoy es un día importante para los jaliscienses. Estamos siendo testigos de la entrega del segundo informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Sin duda, un ejercicio constitucional que enaltece la democracia de nuestro Estado, mediante el cual el gobernador informa a esta soberanía, a los representantes de los ciudadanos, del ejercicio de sus funciones, al frente de la administración pública del Estado. Ha sido un año sumamente complicado para todo el mundo. Sin duda, la pandemia de COVID-19 vino a cambiar la vida de todos, modificando de raíz nuestras agendas de trabajo y la planeación gubernamental del Estado, en la que de manera emergente se han tenido que tomar decisiones importantes para salvaguardar la salud de las personas y plantear estrategias trascendentales para la activación de la economía, que se vio seriamente afectada ante la crisis sanitaria, que no ha sido fácil para nadie, por lo que en este sentido pondremos especial énfasis y analizaremos detalladamente el ejercicio del gasto aprobado para atender y mitigar esta emergencia. Como lo hemos demostrado a lo largo de la presente legislatura, seremos una oposición responsable, observaremos y seremos críticos con aquellas acciones en las que no estemos de acuerdo, pero también reconoceremos el buen trabajo que se haya realizado por las dependencias a su cargo. Vigilaremos temas trascendentales en la vida de los jaliscienses y en especial temas relacionados con el cuidado y protección de nuestros recursos naturales, tal es el caso de la histórica inversión que se ha dado en materia de medio ambiente y en específico del saneamiento de la cuenca del río Lerma Santiago Chapala, la protección del bajío, de los bosques urbanos como el que se inicia en el municipio de Tlaquepaque, colomos de las áreas naturales protegidas como el Bosque de la Primavera o de las medidas de protección del estero del salado en Puerto Vallarta, acciones que pocos notan pero que trascienden en la vida y en el medio ambiente de nuestro Estado. Asimismo, seremos vigilantes de las inversiones que se han dado en apoyo a los municipios en materia de protección civil, en donde se dotó a los municipios de una ambulancia por municipio y en algunas les tocaron dos o más, y el equipo que se adquirió para combatientes forestales o la inversión realizada en la construcción de ciclovías, una de las más importantes de la República, donde se incrementó también el parque vehicular de bicicletas públicas para llegar a poco más de 3 mil. Lo anterior, sin dejar de lado los temas medulares del gobierno, como son seguridad, la infraestructura urbana, la movilidad, el apoyo social, la transparencia y rendición de cuentas que ocuparán nuestra máxima atención y observancia. Por lo que le reitero, señor gobernador, el Partido Verde encontrará una oposición responsable y crítica.